Buenos días amigos, hoy tenemos información muy importante que no se pueden perder y para esto tenemos a nuestra gran amiga Adriana de Adenas Insurance, experta de seguro de auto, quien nos va a explicar puntos muy importantes que nos harán ahorrar muchísimo dinero. Buenos días. Muy buenos días, Niner, muchas gracias por la invitación. Y pues sí amigos, seguramente conocen a alguien que lamentablemente se ha accidentado y por no tener seguro de auto ha terminado perdiendo el carro. Esa es una situación muy penosa y es que se debe a que muchos piensan que tener un seguro de auto cuesta muchísimo dinero. Uy, es que parece que no saben que Adenas Insurance los puede asegurar con precios muy económicos, ¿verdad? Claro que sí, Niner, me quitaste las palabras de la boca. Mira, en Adriana Insurance lo aseguramos sin que le cueste un ojo de la cara, porque nosotros nos adaptamos a su situación y podemos ahorrarle cientos de dólares. Pues ya lo saben amigos, para proteger ese auto que tanto trabajo y esfuerzo les costó, llamen ya a Adriana Insurance. Además, permítame tantito, a todas las personas que llamen en este momento les vamos a dar 100 dólares de descuento. Pues ya nadie tiene excusa, llamen en este momento al 1-800-639-0000.